Y también le contamos que el pasado viernes en San Luis La Herradura, Departamento de la Paz, una mujer mató a su hija con un machete e hirió a otros dos menores. Este asesinato conmovió al país y sorprendió a los conocidos de la familia, quienes aseguran que la mujer cambió luego de practicar la brujería. La colonia Sarcera es una zona rural muy tranquila del municipio de San Luis La Herradura. Toda ya la niña, toda la cabecita le había arrancado casi. Sin embargo, hace unos días sucedió algo que causó terror en los habitantes de la zona. Julia Esmeralda Mendoza mató a su hija de seis años de edad e hirió a otros dos de sus pequeños. No, aquí nunca había sucedido esas cosas así, hasta ahora que se ha visto eso. Es que toda la vecindad de aquí se ha sentido todo esto que ha pasado, porque nunca se había habido esto. En la humilde casa de la familia Elías Mendoza, solo encontramos algunos animales de corral y rastros de violencia. Conocidos, no se explican cómo la mujer pudo actuar de esa forma. Hace tres años vivieron la primera vez, de allí se fueron porque tenían problemas con mi primo, y se fueron y de allí volvieron de vuelta, y después también estos dos años que yo estaba allá, fue prender a la señora brujería. La señora era solamente dedicada al muchacho, pues a lavar, a hacerle la comida, nada más solo eso, bien tranquila la señora. ¿Y luego cuando ya regresó, era diferente? Sí, era diferente, ya no salía. Lo que más lamentan es la pérdida de la pequeña Rosita, a la que muchos le tenían cariño, pues todos los días la miraban jugar en el mismo lugar donde murió. Sí, ella solo jugando con la otra niña que está en el hospital macheteado, los tres niños con los hermanitos. ¿Y la señora cómo era con los niños? Sí, sí, ella los cuidaba bien, sí, ella bien. Ella se veía que era bien cariñosa porque ella nunca se desprendió de los hijos. La mujer ya fue dada de alta y se encuentra en una bartolina, mientras los otros dos pequeños continúan ingresados en distintos hospitales. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.